La Peña del Cachirulo, José Iranzo, celebraba el pasado domingo el día de su 42 aniversario. Todo un logro para una asociación dedicada al folclore que nacía allá por el año 1970. Los componentes de la asociación quisieron celebrar este día por todo lo alto y para ello invitaron a otros cachirulos de la provincia y de fuera de ella a pasar un día en el que no faltó la jota. En primer lugar, socios y simpatizantes se congregaron en los locales de La Peña para dar la bienvenida a todos los invitados. Después, los miembros de la Junta obsequiaron a todas las reales mozas con un ramo de flores. Hoy el Cachirulo celebra el 42 aniversario de la Peña del Cachirulo. Ya pues una cifra muy importante, ¿no? Sí, sí, ya son bastantes años, somos, me parece, el segundo de toda asociación, me parece que somos los segundos en antigüedad. Pues lo mismo de todos los años, la presentación de la, vamos, la recepción de las reales mozas y presidentes del Cachirulo y ahora saldremos en ronda a la iglesia, la misa es a las doce y media y a la bajada tendremos un pequeño picoteo y empezaremos ya lo de siempre, la comida de la hermandad. ¿Qué otros Cachirulos os acompañan hoy? Nos acompañan trece, si quieres te los nombro todos. Albalate de Zinca, Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Alcañiz, Calanda, Sanper, Reus, Valencia, Puerto Sagunto y nosotros, me parece que no me... Zaragoza y Teruel, perdón, Zaragoza y Teruel. En total trece y nosotros catorce. Todos los años hacemos una celebración en cada Cachirulo y nos conocemos ya de muchos días ya. Tres años ya conociéndolos a ellos, ya está bien. Muy bien, pues gracias por atendernos y que disfrutéis del día. Vale, gracias a vosotros. La historia de la peña del Cachirulo es muy importante. Su trayectoria es muy reconocida y respetada por otros Cachirulos. Llegar a cumplir 42 años ha sido todo un logro. Así lo reconocía el presidente de la Federación Aragonesa de Cachirulos, Arturo Valero. Hombre, es todo un logro ver cómo un Cachirulo, y más el de Andorra, con la historia que tiene, con las personas que han estado al frente de esta gran asociación, llegan a su 42 aniversario, pues obviamente es todo un lujo, ¿no? Contentos porque hoy, como veis, hay aquí un ambiente tremendo de los Cachirulos que compone la Federación, de los Cachirulos Amigos, que cada año vienen a apoyar y a arropar al Cachirulo de Andorra. ¿De qué se encarga la Federación que usted preside? Bueno, la Federación está fundada en el año 2003. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo ha estado en stand-by, por decirlo de alguna manera. Hace un par de años decidimos los presidentes de los Cachirulos refundarla, por decirlo de alguna manera, con el objetivo de aglutinar, ser un órgano aglutinador de todos los Cachirulos, tener una única voz de cara a la administración. Lo estamos consiguiendo. Cada vez hay más gente interesada, más Cachirulos interesados en pertenecer a esta Federación. Y la verdad que hoy contamos con Jesús Cortés, que es vicepresidente de esta Federación. Contamos con un gran equipo al frente de la Federación. Y tenemos en este momento grandes ideas, grandes proyectos que poco a poco iremos desgranando, iremos informando a la sociedad, porque estamos convencidos de que vamos a hacer de esta Federación algo importante. Bueno, pues estamos con dos reales mozas del Cachirulo, la de nuestro pueblo, la de Andorra, María Calvo. Hola, buenos días, María. Buenos días. Y con Seila, que ya es la real moza de Sanper de Calanda. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ¿qué tal os encontráis en este aniversario del Cachirulo, María, en este caso? Bueno, pues yo muy contenta porque estamos en mi pueblo, tanto ir a otros pueblos, ahora toca el mío, y muy contenta pasar el día. Hoy no estás sola, ¿no? ¿Han venido muchas reales mozas de otros lugares? Han venido bastante, sí. Falta alguna, pero bueno, estamos. ¿Y ya os conocíais de otros encuentros? Sí, porque como ya llevo desde agosto, ya nos conocíamos. Bueno, ¿y es la primera vez que vienes a Andorra? No. Bueno, sí, de Cachirulo, sí. ¿De Cachirulo? Sí. Y muy bien, ¿y qué tal el día de hoy? ¿Cómo esperas pasártelo? Bueno, pues bien, como todos. ¿Y os conocíais vosotras? Sí, porque ha habido otros Cachirulos y otras salidas, entonces nos hemos conocido de otros pueblos. Pues gracias y a disfrutar del día. Gracias. Tras el pequeño aperitivo, se salió en ronda hasta la plaza de la iglesia. Destacar la participación de los niños y niñas de la Escuela de Jota, que no quisieron perderse el cumpleaños del Cachirulo. ¡Gracias! 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 y una ensaña mala. Hey babe, I need your hand to steady me, I'm not denying, I'm frightened as much as you, though I'm barely touching you, I've shivers down my spine, and it feels divine. En la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad se oficiaba la misa abaturra a cargo del párroco de Andorra, don Pablo Aragüez. Se contaba con la presencia también de la concejala Davinia Gallego y de la esposa del pastor de Andorra, José Iranzo, la señora Pascuala. ¡Gracias! 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 Y de ahí el nombre de Cuaresia. Y en ese tiempo Jesús se prepara para realizar su misión. Una misión corta, tres años, pero muy intensa, en la que nos va a mostrar su mensaje de vida, de salvación. La misión corta, tres años, pero muy intensa, en la que nos va a mostrar su mensaje de vida, de salvación. La misión corta, tres años, pero muy intensa. 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 Tras estas actuaciones en la plaza, continuaba la ronda Jotera por las calles de Andorra. La misión corta, tres años, pero muy intensa. 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 A darte un beso, a darte un beso, lailo, 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 lailo Y no lo haya venido, vi, vi, vi Ya me lo ha dado, lailo, 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 lailo Tinta, si no me la miras, Tinta, no será pa' tú. La 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 la. La 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 ¡Venga! Quintán, tíramela tú. Quintán, si no me la tiras. Quintán, no será para ti. 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 Quintán, no será para ti.